Mmm, no debe haber moros en la costa Ven Kakupo, ven ¿Qué pasa Kaito? Sepárate un poco que vamos a comenzar ¿Listo? Sí Kappa pa, Kappa pa, Nitori Kappa pa, Kappa pa, Nitori Siempre ganas más donde Nitori Kappa pa, Kappa pa, Nitori Que pagan siempre donde Nitori Cuentan que soy como un humano Pero en verdad no lo soy También es cierto que los pepinos En rodajas me gustan mucho Kappa maqui, Kappa maqui Pepinos cortados Kappamaki girando están y sin parar Kappamaki, Kappamaki mis favoritos son, deliciosos son Kappamaki me gustan Yo Kappamaki, Kappamaki bebinos portados Kappamaki girando están y sin parar Kappamaki, Kappamaki mis favoritos son, deliciosos son Kappamaki me gustan Yo Kappamakappanitori Siempre ganas más donde nitori Kappamakappanitori Que pagar siempre donde nitori Kappamakappanitori Siempre ganas más donde nitori Capapa, capapanito y que pagas siempre lo nenito y Capamaki, capamaki, pepinos cortados, capamaki, girando están y sin parar Capamaki, capamaki, mis favoritos son, deliciosos son, capamaki, me gustan mucho Capamaki, capamaki, pepinos cortados, capamaki, girando están y sin parar Capamaki, capamaki, mis favoritos son, deliciosos son, capamaki, me gustan mucho Capamaki, 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 me gustan mucho Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.